Buenísimo, pues les quiero contar que en esta ocasión hicimos un versus en KeyShot, está muy lindo, yo participé, casi nunca participo yo en los versus, en esta ocasión sí participé yo y participó una persona que ocupa KeyShot, estaba empezando, lleva poco tiempo, entonces van a ver un poco la diferencia en, en realidad es muy admirable lo que puede lograr esta persona con el poco tiempo que lleva usando la plataforma, quedamos muy contentos con los resultados, pero bueno, van a notar a lo mejor alguna diferencia en el expertise del uso del software, entonces el versus de hoy fue diferente porque siempre ponemos un modelo ya preestablecido y en esta ocasión iniciamos con una escena de ejemplo que viene nuevo en KeyShot 23 y lo que hicimos fue que cada quien escogió el modelo que quería usar para renderizar, para poner en este, en esta escena, entonces primero les voy a pasar la de la persona que sea voluntario para hacer este versus y como todos los versus les voy a ir platicando, yo ya vi el video, ya vi el resultado y les voy a ir platicando los pros, los contras, los fuertes y a dónde pues al final platiqué con la persona y vimos el video juntos y a dónde podemos mejorar, a dónde no, algo así. La verdad es que yo tengo un poco de ventaja porque yo sabía cuál era la tarea, entonces digo siempre, siempre las decimos como que al momento y yo bueno, las sabía, entonces nada más como para que tengan eso en cuenta y los dos modelos los descargamos del 3D Warehouse. Entonces bueno, vamos a comenzar, si tienen dudas, si tienen preguntas, no las pueden ir dejando en el chat, si tengo tiempo las voy respondiendo, va. Entonces bueno, sin más, comenzamos. Esta es la escena de ejemplos de objetos medianos dentro de KeyShot y bueno, empezamos importando y esta persona escogió unos audífonos, unos auriculares y los puso por ahí. Aparecieron como abajo en la pata del escritorio, que es como el punto cero del programa. Y teníamos, para esta consigna, para esta tarea, teníamos 10 minutos. Entonces, un reto que hubo, que a lo mejor, bueno, también lo tenía claro esta persona, pero era un reto, es que las cámaras tenían depth of field, o sea, profundidad de campo, entonces se pixeleaban mucho cuando nos movíamos. Entonces era cuestión como de cambiarle esto y adaptarnos como que a la escena ya existente. Entonces lo primero que hizo este diseñador es como que un poquito reconocer cómo se llamaba en el Sintry su objeto, sus auriculares y ponerlos, bueno, en el lugar que queríamos que era, eso sí, en la consigna era algo sobre el escritorio, ¿no? Entonces, ahí los toma con la herramienta de mover. No sé por qué, en el mío también se hizo una copia, no sé si es por los dos model sets que tiene el archivo, pero al mío le pasó lo mismo. Ahí va poniendo los audífonos y le voy a adelantar un poquito, poquito, porque aquí va a pasar algún tiempo tratando de acomodarlos para que se vean bien para la escena. Entonces me voy a adelantar tantito para que vean ustedes ahí cómo los va moviendo. Aquí está la mitad de la auricular adentro de la mesa, entonces los va rotando, les va dando vueltas, tratando de que queden perfectamente sobre la superficie, porque es como muy importante que no se vea nada metido, porque es una escena como de suma. Entonces no puede haber ni siquiera margen de error de que tantito se metió a la mesa, pues se vería muy raro, ¿no? Entonces sí la pasó difícil. Luego lo comentamos que pasó como que bastante tiempo. Al final me comentó que se arrepintió como del objeto que escogió. Les digo que esto fue una consigna rápida, o sea, fue dos, tres minutos, pones un objeto, renderizas en esta parte, y entonces, bueno, yo ya llevaba ventaja porque ya me había imaginado más o menos qué podía hacer, aunque no lo había buscado en este tiempo. Entonces, otra, por la cosa que también me dijo, que sintió que no fue el modelo exactamente perfecto, es porque había unos auriculares en el escritorio ahí junto. Yo siento que es un símbolo de que sí es un buen modelo para esta escena. Ahí están los auriculares. Pero creo que, por ejemplo, estos están más chiquitos. Los que escogió como que tienen las orejas muy grandes, o la parte de las orejas muy grandes, entonces hacía como que muy difícil colocarlos. Se veían de una manera rara. Entonces, bueno, aquí estuvo, la verdad, batallando un buen rato, pero al final hizo algo que me encantó el resultado. Vamos a adelantarle un segundito. Aquí va a apagar el placeholder, que es a donde van los objetos. Y, voy a adelantar un segundito. Está buscando como la escena en la que se va a renderizar como para tener control solamente en esa parte, a lo mejor no enfocarse en cómo acomodar el objeto en la otra parte, pero vea, todo le daba que se metía a la mesa. Entonces, lo que hizo, me pareció muy, muy interesante, es que después de cinco minutos, pero hay que tener en cuenta que esto es la mitad del tiempo de la consigna. Entonces, perdió mucho tiempo sin importar el modelo. Después de cinco minutos se le ocurrió algo que a mí no se me hubiera ocurrido, yo me hubiera frustrado, que es hacer el physics simulation, que lo vimos hace pocos webinars, y es que los objetos caen. Entonces, cuando caen, caen sobre las superficies. Es una simulación física real. Entonces, lo que hizo me encantó, porque me dijo que ella, a la de mil, se sentía presionado por el tiempo y se le ocurrió que podía usar esta simulación física como para dejar caer el objeto y que como cayera, pues ahí renderizar. Entonces, lo que hizo fue seleccionar el objeto y crear una simulación, vamos a adelantarle un poquito. Y entonces, a ver, vamos a abrazarle tantito. Ahí está como cae el objeto. No tenía que caer mucho, solamente tenía que caer un poquito. Y ya con esto se acomoda perfectamente, no se mete nada dentro de la mesa. Si no, lo puso arriba, lo dejó caer y como cae, ahí quedó. Entonces, ahí no, ya me cambié el mío. Siempre me pasa esto en los versos. Vamos como por el minuto seis. Un poquito más. ¿Me escuchan todos bien? A mí se me parece como que estoy hablando, nada más para confirmar. Si alguien no me escucha, me puede poner en el chat. Bueno, una vez con los auriculares ya puestos exactamente sobre la mesa, lo que hizo la persona es ajustar la cámara, ajustar la vista que quería mostrar. Vamos a adelantarlo un poquito. Vean, queda perfectamente bien puesto a dónde, o sea, a dónde cae. Me encantó eso, me lo llevo. La verdad es que cada webinar de Versus aprendo algo nuevo y esto lo voy a aplicar definitivamente siempre. Ay, no, ya le dije. Este, y entonces empezó a cambiarle aquí la iluminación, los presets de iluminación. Jugó un poco con el ambiente atrás. Le intentó poner como un background en algún momento porque intentó que la luz se viera mejor. Entonces la rotó y se dio cuenta que, literal, este usa el fondo como background. Yo nunca uso el fondo de background, entonces me sorprendió que las escenas de ejemplo lo usaran. Pero la verdad es que no quedaba, como que no quedaba nada más. O sea, no había otra por el tiempo. Habría que haber buscado eso como que con mucha más anticipación. Entonces, al final se quedó con la misma imagen y ya nada más fue adaptándola, hizo un poco más borrosa y fue adaptando la rotación y el tilt. Ahí está cambiándole el tilt para que se vea. Como son imágenes esféricas y que sirven para dar luz, a veces se quedan chuecas. Entonces hay que como que tener eso en cuenta. Vamos a ver... Ahí cambió a GPU. Seleccionó cómo quería renderizar. Ahí se puso nervioso y como que le picó varias cosas. Y al final, ahorita les enseño su render final. Y platicamos de resultados. Ahora les voy a enseñar mi versión. Recuerden, yo llevo usando KeyShot muchos años. A pesar de que es súper fácil de usar, pues al final creo que tuve una ventaja. Entonces, bueno, nada más como para que lo tengamos en cuenta. Yo lo primero que hice fue hacer una cámara. Por esto del depth of field, que les digo que cuando entré se veía aburroso. Importé. Yo escogí un iPad. Estuvo bastante sencilla y me gustó mi elección. Creo que fue bastante rápida. En términos de que estaba fácil de mostrar, como que quedaba con la escena. No era complicada de poner ni nada. Entonces, yo me tardé en posicionar el objeto un minuto y el otro diseñador se tardó cinco o seis minutos. Entonces, ahí fue una diferencia como que importante en el resultado del render. Entonces, es importante tomarlo en cuenta cuando estemos renderizando objetos. Qué tan complicados es ponerlos en la escena. Pues, sí, como que pensar cómo van a convivir. Si son objetos. Habíamos hecho nosotros unos audífonos hace un tiempo que estaban increíbles, pero estaban flotando. No estaban puestos sobre algo. Entonces, si vas a tener una superficie, cómo va a pegar. Ahorita ya saben lo de la simulación física. Ya lo podemos hacer más rápido. Pero, sí, tener en cuenta que los objetos de forma no uniformes es más difícil colocarlos como en una escena en donde tienes un escritorio y tienes una mesa. Entonces, bueno, lo que hice fue acomodar mi iPad. Y, bueno, yo siempre empiezo por cambiar los materiales. Entonces, entré al editor de materiales. Le puse un vidrio brilloso al contorno del iPad. Y, bueno, yo siempre empiezo por cambiar los materiales. Le puse cuero a la parte de la funda. Después, ahí yo perdí tantito tiempo porque cuando me acerqué, vi que las teclas del iPad no tenían número de teclas. Entonces, no sabía si lo había borrado sin querer al cambiarle el material o si realmente no venían. Entonces, ahí me van a ver perder un poquito de tiempo con esa parte. Pero, bueno, es natural. Estamos en... O sea, lo grabamos la primera vez que lo hicimos, ¿no? Este... Ahí cambié el color del vidrio. Lo hice reflectivo como para que se viera como muy realista. Y después busqué la imagen de... La imagen de fondo. Y lo hice un material emisivo para que emitiera luz. Ay, no, ya lo regresé. Ahí está. No me estoy haciendo un material emisivo ahí. Selecciono emisivo. Selecciono la intensidad de la luz. Y la verdad es que cambia completamente la escena. Le da mucha... No que mucha luz porque no lo ilumina, pero le da mucho brillo. Ahí fue lo de las teclas que dije, no, por Dios, ya borré el material que tenía todas las teclas. Pero no, nunca lo tuvo. Tuve que regresar a la copia que se quedó abajo para checar. O reimporté, ya no me acuerdo. Y no, no tenía. Entonces, bueno, no estuvo tan grave. Este... De ahí lo que hice fue... Se me tocaba ponerle un logo al iPad. Aprovechar para ponerle un logo. Bueno, borré el otro iPad que había importado. Este... Y le puse una textura. Bueno, acabé de ponerle materiales a esta parte. Le puse material mecánico, mecánico, metálico al tecladito. La verdad me encantó. Sentí que brillaba muy lindo. Ya saben que los materiales de Keyshot ya están, este... Ya están como prediseñados. Entonces, es muy fácil nada más ponerlos y ya. Este... Vean qué bonito se veía ya en sí el iPad. Ahí busqué la textura del logo. Y la puse directamente en la pantalla. Y lo puse como un label, como una etiqueta. La moví un poquito porque con el blanco del fondo de pantalla siento que se perdía. Entonces, la ajusté un poco. Y luego me fui a sus propiedades y le cambié el índice refractivo y le hice algunos ajustes. Para que se viera un poquito más brillante. No lo logré como quise, la verdad. Quería como que un blanco tipo esto. Mucho más brillante. No me dio el tiempo. Ahí sí me quedé corta. Y me cambié entonces a los light presets. A la imagen. A ponerle más contraste, menos contraste. Como era un render de poquito tiempo, como que siento que esto me iba a cambiar mi imagen como de manera importante muy rápido. Entonces, decidí hacerlo. Le puse Denoise porque el render iba a ser rápido. Le puse viñetas que son estas como cositas que se le ponen alrededor a las fotos en negro. Ahorita van a ver. Cuando le doy el strength a la viñeta, me va a oscurecer las esquinas. Ahí se ve, es que las oscurece y entonces el centro se ve más brillante. Y le cambié el exposure. Y al final decidí irme con una curva de respuesta lineal. Normalmente yo hago high contrast. Esta vez hice lineal porque se veía mucho mejor, la verdad. Cambié el balance de blancos. Se veía horrible. Luego lo regresé a donde estaba. El contraste como que estuvo como raro porque quería que la imagen de aquí se viera más contrastada. Pero no me gustaba cómo contrastaba todo lo demás cuando lo hacía. Entonces, por eso le cambié a linear contrast. Porque siento que fue la manera de tener más contraste en la pantalla y menos contraste alrededor. Vean, cuando lo cambié a linear y cuando lo cambié a high. Entonces, al final me quedé con linear. Me encantó. Bueno, ahorita les enseño el render terminado. Y listo. Bueno, ahí acabé en linear después de probarlo 20 veces. Y me fui para renderizar. El resultado, aquí están los dos resultados. Este es el primero. Estos son los auriculares. Hay que tomar en cuenta que no cambió ningún material el otro diseñador. No tuvo tiempo. Crítica constructiva. Crítica constructiva. Obviamente ya lo platicamos. Es un diseñador increíble. Me encanta su trabajo siempre. Pero creo que está como... No es el ángulo perfecto. Como que a veces no entendería si es un auricular o qué es. Como que no se ve la otra parte. La otra orejita. A lo mejor lo pudo haber. Sí, la simulación física. Pero rotado un poquito más. Para que se vieran como las dos orejitas. A pesar de que no le puso materiales. Me parece que el material que interpreta Kisho desde SketchUp es bastante bueno. Este aluminio es muy bueno. El colchón a lo mejor podría ser mejor. Pero el aluminio me gusta mucho. Y también me gusta mucho la sutilidad de las sombras por aquí. Y el fondo cero me molesta. O sea, cero siento que es un fondo que está chueco. Ni que volteo ni nada. Entonces, me gustó el resultado. Sí siento que pudo haber sido como un objeto que llamara un poquito más la atención. Sin embargo, creo que fue un esfuerzo increíble. Y un resultado increíble. Y después está el mío por acá. Y me gusta mucho de este. Como que siento que alguien tomó una foto cuando como desapercibido. Se ve una foto natural. Como que de un escritorio que están las llaves. Ni siquiera se nota que son unas llaves. O sea, como que no está todo planeado. Me gusta el efecto que ellos usan en el fondo. Eso también les aprendí. La verdad, yo nunca uso, como les digo, el fondo. Pero como tiene profundidad de campo. Se difumina tanto que no para nada me molesta que usen el fondo de luz como el fondo de su imagen. Aquí, valioso. Repito, los modelos no los hicimos nosotros. Los descargamos del 3D Warehouse. Y quiero resaltar la calidad del modelo que yo escogí. No lo escogí, o sea, para nada. Busqué un iPad. Seleccioné este que estaba hacia arriba. Y ya no seleccioné por número de polis. No, para nada. Y guau, la calidad. Guau. O sea, le cambié el material de KeyShot. Y esto se ve completamente real. Me gusta el verde atrás. Me gusta todo. O sea, la verdad es que quedé muy contenta con el resultado de la imagen. Cositas a mejorar. Siento que la iluminación está un poco cálida. La cambiaría que sea un poquito más blanca. Y como les digo, el logo más blanco. Siento que esto lo opaca un poco. Se ve un logo color hueso. Y un poquito más de brillo a la pantalla. Y creo que estaría perfecto. Tomen en cuenta que esto es un render hecho en 10 minutos. O sea, una presentación que quieran para cualquier marca. Pues descargan un iPad así. Y aquí ponen la marca de su empresa. Y pues la verdad es que les viste muchísimo. Lo que sea. Si están presentando una imagen de marca. Si son diseñadores gráficos. Si son arquitectos. O sea, un render de este tipo te sube muchísimo. Y te quita 10 minutos de tu tiempo. Entonces, bueno. Me encantaba con KeyShot como siempre. Es uno de mis renders, renderizadores favoritos. Y ahora sí, ya es tiempo para hacer preguntas. Les dejo aquí mientras los datos de contacto. Son ventas arroba ufier informática punto com. Ahí nos pueden escribir. Ese es nuestro correo. Nos escriben con cualquier pregunta. Cualquier comentario. Si quieren participar en estos versos. Están súper invitados. Pueden ser anónimos o no anónimos. Como ustedes quieran. También está nuestra página de internet. Que es keyshot.3dsoftwarepro.com. Y nuestro Facebook, YouTube e Instagram. El Facebook es facebook.com-keyshot.la. El canal de YouTube es guionafier informática. Y el Instagram es guionkeyshot-la. Les invito a que particularmente vean el canal de YouTube. La verdad es que tenemos contenido. No solamente de KeyShot. De otras marcas. Tenemos videos rápidos. Tenemos tips. Tenemos proyectos completos. Todos los webinars que hacemos. Este webinar incluido. Van a estar en el canal. Y los que siguen. Los pasados. Y de otras marcas. Nosotros una vez al mes hacemos webinars de KeyShot. Pero cada semana tenemos webinars de diferentes marcas. Hasta dos marcas por semana. Entonces, no se lo pierdan. Vayan. Participen. Y por último. Los quiero invitar a nuestros viernes de Open Mic. Ustedes si le escriben un correo a ventas. Arroba ofi informática. Van a ver. Y les piden el link para el Open Mic. Se los van a hacer llegar. Lo que es el Open Mic. Es que yo estoy, por ejemplo. En una Meet de Google conectada. Ustedes les dan el link. Se conectan. Y me enseñan su proyecto. Podemos resolver alguna duda que tengan. No sé, algún comentario que necesiten. Lo vemos. Son 15 minutos completamente gratis. Sin ningún compromiso. Y así los vamos asesorando. La verdad lo hacemos como con todo el gusto. A mí me encanta. Soy muy apasionada de mi trabajo. Me encantan los softwares que vendemos. Y con muchísimo gusto. Si puedo ayudar con alguna duda o algo así. 15 minutos. Estamos ahí para servirles. Todos los viernes de las 11 de la mañana. A la 1 de la tarde. Hora central de México. Y bueno. Listo. Creo que ya cubrí todo lo que necesitábamos. Espero que les haya gustado este versus. Que siento que hace mucho que no hacíamos de Keyshot. Muchas gracias por estar con nosotros. Por su tiempo. Y bueno. No vi preguntas ni comentarios. Si les surge alguna pregunta a ustedes. Que quieren intentar hacer con esta escena. Un versus igual. Y mandarnos las fotos del resultado. Lo pueden hacer. Y cualquier duda. También en YouTube. Las estoy respondiendo yo personalmente. Entonces bueno. Espero que estén muy bien. Y nos vemos el próximo mes. Con otro webinar. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!